Sí, muy buenas noches. Bueno, primero que todo le daré gracias a aquí a Canal Córdoba, al señor Edson Roa Carguelen, por esta oportunidad que nos está brindando. Mi nombre es Custodio Salazar, líder del kilómetro 2. Muy buenas. Primero que todo, pues, gracias a Dios por permitirnos y al Canal Córdoba, que se ha trasladado hasta nuestro corregimiento para hacer esta entrevista. Mi nombre es Sergio Martínez, Edil, del corregimiento kilómetro 12. Muy buenas noches. Aquí le damos las gracias al Canal Córdoba y al señor Edson Roa Carguelen. Y gracias por estar atendiéndonos aquí a las problemáticas de la comunidad del kilómetro 12. A propósito del kilómetro 12, Sergio, tú como Edil, háblanos de las cosas positivas que pasan aquí en el kilómetro 12. Muchas gracias. Sí, quien de pronto, más que yo, que ha sido uno de los pioneros y creador de este corregimiento, hemos notado que nuestro corregimiento ha sido bendito. Más en esta administración, yo tengo que agradecer lo que la administración esta vez nos está aportando, que es una obra de gran impacto para nuestro corregimiento, que es la pavimentación de la vía del tramo 1, tramo 2, tramo 1 comprende el colegio, y el tramo 2, de la entrada a la chispa, 1300 metros. Tiene el tramo 2, el tramo 1 tiene 600 metros. Háblanos del desarrollo de esta obra, ¿cómo va? Bueno, la verdad es que la obra, gracias a Dios, pues tuvieron unas adiciones, de pronto el tema, de pronto se demoró un poco, pues, por el tema de unas adiciones del agua residual, pues, la obra tuvo que hacerse, tuvo que hacerse una, como especie de un filtro de aguas residuales, para un alcantarillado, para poder continuar, pero gracias a Dios, pues, la obra se está agilizando, la obra se está moviendo, ya se está enterando el cemento rígido, y pues, contento, pues, con el señor alcalde, porque el kilómetro 12, pues, nos ha tenido en cuenta en todas las partes, con el tema de centros poblados, de títulos, con el cerramiento del cementerio, entonces, estamos muy contentos, porque la administración ha tenido al corregimiento, de decir, pues, nos ha tenido en cuenta y nos ha apoyado en este tema. Acá el amigo Navarro, el líder Navarro, ¿el nombre es? Carlos Navarro. Carlos Navarro. Pero, cuéntanos, Carlos, ¿qué cosas buenas hay en el kilómetro 12, en cuanto a la administración de Carlos Ordogoytia? Bueno, la administración, hasta el momento, con nosotros y la comunidad del kilómetro 12, se ha portado muy bien, gracias al alcantarillado de Carlos Ordogoytia. Nos vino la placa huella, también su tío, don Gustavo Ordogoytia, también ha sido un aporte muy grande en la comunidad del kilómetro 12. Seguimos, en el tramo 1, se encuentra lo que es la institución educativa, se encuentra también el puesto de salud, en el tramo 2, también se está trabajando, y se encuentran los finqueros y parte de la comunidad del kilómetro 12. Bueno, se ha hablado, Sergio, de algunos inconvenientes en esta obra, cuéntanos, ¿qué de realidad tiene esto? Como todo, ¿quién no sabe hoy que la premura del tiempo nos está castigando? Pero hay que darle gracias a Dios que todo va avanzando poco a poco. Todo es con la bendición del Señor. Siempre el tiempo ha sido un poco más, ¿cómo le digo? Esquivo o esquivo no. Está jugando en contra de pronto aquí del desarrollo, el invierno está jugando en contra del desarrollo, del avance de la obra. Pero ahí va, poco a poco se está trabajando, no se ha parado la obra como se ha tratado de hacer ver que la obra se está parando, que se la van a robar. No, Señor, para eso estamos nosotros, los líderes, los ediles, los presidentes de Junta de Acción Comunal, invitándonos a la comunidad en general, que se apersone de la obra, que es de nosotros. Y esto nos va a quedar a nosotros y nuestro corregimiento va a embellecer con esta obra. ¿Quién no quiere una obra de esta que corregimiento no la está deseando en estos momentos? Nosotros la tenemos. Hay que agradecerle al alcalde que hoy a la zona corregimental le está llegando con obras de esta magnitud. Para todos los corregimientos, a algunos corregimientos no les está llegando. Esto trae cierta incomodidad, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que ser pacientes. Edil, ¿qué otras obras vienen gestionando para desarrollar próximamente o que estén en ejecución? Son muchas las obras que hay todavía en nuestro corregimiento que se están gestionando. Por ejemplo, el gas es una obra que nosotros estamos avanzando, estamos adelantando con su entidad, con el ente que nos corresponda, pero es la obra que nos está atando ahora y yo sé que vamos a avanzar. En los próximos meses tenemos una respuesta de la administración sobre la construcción del adelanto del gas. ¿Algo más, amigo? Bueno, dale gracias al Canal Córdoba, a usted, señor Edson Roa, que leen por esta oportunidad, porque la comunidad se exprese la gratitud, el agradecimiento a la administración, el agradecimiento al equipo de trabajo de doctor Quintero, del planecido del doctor Hugo, de don Gustavo Dojoide, que son las personas que en campaña apoyó este proceso y gracias, y gracias por esta oportunidad. Para Canal Córdoba, Canal CNC, con Edison Roa Esquerguelén, desde el kilómetro 12, vía Planeta Rica, con la información acerca de las obras que se desarrollan en este sector del municipio de Montería. Gracias, amigo.